Hola, buenos días, bienvenidos a mi canal Anidia Televisión, hoy vamos a hacer una receta de tres tipos de tamales, tamales de frijol, tamales de lentejas y tamales de gallina, empecemos ya. Los ingredientes son, para empezar, gallina criolla, gallina de las granjas y también tenemos la lenteja aquí, y los frijoles los tengo, como ya tenía cocidos, los tengo aquí ya licuados, miren, los vamos a freír, entonces estos son los ingredientes para empezar, vamos a usar maseca normal de la que es de tortilla de maíz, vamos a usar arroz, una taza de arroz y jazmín, el arroz entero, miren, se lo pueden ver, es un arroz entero, vamos a usar sal Himalaya, comino, comino, pimienta negra, black pepper, y estas son hojas de laurel, miren, que uno puede conseguir, yo lo compre en este bote, también siempre recordemos el sazón Goya, que es un sazón que tiene cilantro, culantro y achiote, vamos a usar también como dos sobres, así, les voy a enseñar en el proceso, vamos a usar también Maggi, sabor a pollo, y vamos a usar un poco para poder freír los frijoles y poder ponerle un poco también a los tamales, aceite mazola, vamos a usar estas que son olivos verdes, que pueden ver, son olivos, vamos a usarlos, y vamos a usar también el vinagre, que este vinagre es para poder lavar la gallina, también tenemos culantrillo, tengo un mazo de culantrillo, también vamos a usar una cabeza de ajo, vamos a usar tres papas, dos cebollas, dos chiles verdes, cuatro tomates, y este es achiote condimento, que es el achiote centroamericano que lo traen, y este se llama especias para tamales, las podemos encontrar en cualquier tienda aquí en Estados Unidos, también trae bastantes cosas diferentes, también las vamos a usar, y les voy a enseñar después la medida de maseca, cuánto vamos a usar, vamos a ocupar bananas, hojas de bananas, como pueden ver, tengo hojas de bananas aquí, les voy a enseñar como las vamos a cortar, una tijera, para poder hacer el proceso, vamos a usar papel de aluminio, para poder ejecutar los tamales, este batidor, para la masa de los tamales, y cucharones, esta para las lentejas, ahorita, vamos a ocupar colador para colar, una olla para lavar la carne, lo próximo es una olla, donde vamos a hacer la masa de maseca, que tiene que ser un poco grande, como pueden ver, esta olla es un poco grande, y bastante honda, una cuarta de honda, y casi dos de ancha, es importante que la olla sea grande, si la olla que tienen es gruesa, o es delgada, va a depender el tiempo de la cocción, y también fridera, para poder freír los frijoles. El primer paso es, poder limpiar la carne de gallina, yo lo voy a hacer un poco más grande, que mediano, porque a mí me gusta así, la carne, pero ustedes pueden decidir, si lo ponen pequeño o grande, el pedazo de gallina, es importante que no le botemos, el pellejo a la gallina, porque solo le quitamos las plumas, porque vamos a ocupar la grasa, para poder hacer bien la masa, de tamal, entonces es importante, poder ponerlo con esta grasa, la podemos despegar, pero siempre la vamos a meter en la olla, esta grasa, no la vamos a botar, siempre recordemos, que este pellejo, no lo vamos a botar, lo vamos a reservar, lo podemos quitar de la carne, pero lo vamos a reservar, para cocinarlo, si le gusta, lo puede dejar, yo lo voy a quitar, pero siempre lo voy a usar, entonces no lo voy a botar, como pueden ver, ya terminé de arreglar la carne, y lo único que vamos a botar, es el culito de la gallina, y las puntitas de las alas, de la gallina, como pueden ver, estas las puntitas de la ala, yo se las quité, entonces solo esto vamos a botar, lo demás lo vamos a usar, es importante, que lavemos bien la carne, la podemos lavar con limón, con unos tres limones, o podemos usar vinagre, yo voy a usar vinagre, y bastante, porque necesito, que la carne quede bien limpia, porque vamos a usar la agua de ella, y le vamos a poner agua caliente, un poco caliente, tibia caliente, para lavarlo, usted puede, lavar cada pieza, así con la mano, y quitarle, si mira que tiene sangre, o cualquier cosa, si mira que tiene plumas, todo eso, se limpia bien, si mira que tiene esta liguita, también se le quita, para limpiar bien, y esto se va a ir, apartando así, para poder echarlo a la basura, la agua está caliente, más caliente, que tibia, yo busco aquí, como está esto, y se lo quito, mira, ya tenemos limpia, la carne de gallina, hoy vamos a poner, fuego, alto, y vamos a poner, vamos a empezar a poner, la carne, bien limpia, hay que tomar nuestro tiempo, para poder dejar una carne, bien limpia, de impurezas, y la carne de gallina, siempre recordemos, que es diferente al pollo, porque ella, ella tiene, tiene bastante tiempo, para cocerse, y vamos a empezar a echarle, tengo una copa, cuatro copas de agua, miren, este, para empezar, le vamos a poner eso, y le vamos a ir echando, más agua, conforme vayamos avanzando, el tiempo, vamos a empezar, a dejar la gallina, para empezar, 30 minutos, a herver, le vamos a poner, hasta que quede, la mitad de agua, de la olla, que son, como unas, cinco tazas de cuatro, ahorita le puse, dos tazas de agua, pero ya me canse, de estar llevando, esa tazita, que solo tiene cuatro, entonces, como necesito, el caldo, para los tamales, le voy a poner, la mitad de la olla, de agua, si miran, que le falta, lo voy a poner, un poquito más, tiene que quedar, este, cuatro dedos, porque esta olla, es grande, vamos a hacer, los frijoles fritos, como les dije, ya los tengo, en la licuadora, licuados y cocidos, entonces, vamos a usar, dos cucharas, de aceite, para freír, y le vamos a poner, fuego mediano, y vamos a poner, una tapadera, para reservar, y estar siempre pendiente, vamos a esperar, que el aceite, se pueda consumir, en los frijoles, y puedan, este, ponerse un poco, como más firme, como pueden ver, aguado, entonces, no se puede hacer así, vamos a darles, tiempo, también, como unos, 15 minutos, a fuego mediano, y vamos a esperar, que este aceite, que ustedes miran aquí, se consuma, no es mucho, porque solo son, dos cucharitas, pero, lo vamos a dejar, a mediano fuego, y cada, tres, cinco minutos, lo vamos a mover, con una cuchara, y le vamos a poner, tapadera, vamos a esperar, que hervan, media hora, la carne de gallina, y vamos a esperar, también, que se consuman los frijoles, para que puedan poner, más firme, por mientras tanto, tengo la taza de lenteja, y vamos a ponerla, la vamos a poner, le vamos a poner, dos tazas de agua, para que ella vaya, como, soltando el químico, y el sucio, y todo eso, lo vamos a poner en agua, un ratito, mínimo, unos 15 minutos, para, dos tazas de agua, o tres, le voy a poner tres, agua caliente, para que ellas puedan estar, antes de cocerla, puedan, este, estar en agua, vamos a cortar, los tomates, un poco, no grandes, ni pequeños, puede, si quiere, puede cortar, este pedacito, de acá, yo prefiero quitarla, vamos a picar, vamos a picar las verduras, vamos a picar los chiles, las cebollas, y todo, y, 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 tengo una copa de agua, normal, la voy a poner, que es el número uno, de la licuadora, vamos a, vamos a empezar a poner, lo que picamos, el colantirillo, la cebolla, el ajo, el tomate, no la vamos a llenar mucho, para no forzarla, y, la vamos a empezar, y, 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 la vamos a enfadar con agua, para ponerla a cocinar, la cebolla, es importante, cuando licuemos, la verdura, la cebolla, el chilo, y, 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 para que esta compostura de acá pueda estar como suave y no esté chachosa ni grande, sino que se sienta como agua. En lo que licue ya pasó 25 minutos que la carne la puse. Como pueden ver no ha hervido, pero voy a empezar a ponerle lo que ya licue. Y voy a licuarlo además. Vamos a poner la lenteja mediano, un poco más alto de mediano. No tienen agua como pueden ver, está sin agua. La agua que vamos a usar va a ser tres copas de aquí del agua de la gallina. La vamos a mover con esta para que si está, digamos así, si lo que le acabo de echar está como muy encima así para despejarlo. Y ahí vamos a agarrar tres copas, tres copas de agua, que ya tiene ajo, tiene chile, tiene cebolla y culantrillo, lo vamos a dejar caer acá. Y lo vamos a dejar que herva, la lenteja. Como pueden ver, la lenteja ahí abajo, el caldo que le echamos, tiene poco. Y vamos a ponerle en estos momentos el salsongoya, el que tiene cilantro y achiote, para que tenga color. Le vamos a poner esta cucharita, media cucharita, no tan llena de sal, porque no tiene sabor, y ahí la vamos a probar. Ya la lenteja estuvo, ya estuvo media hora de cocción, y podemos agarrar una para que miren, este, está, se deshace. Entonces ya está lista, la vamos a dejar aquí para que vaya helando, para poder hacer los tamales. En estos momentos le voy a poner el Maggi, que es sabor de pollo. Le vamos a poner una cuchara, vamos a ponerle una cucharita, dos cucharitas, tres cucharitas, para ser generosos cuatro, de una cucharita, de una copa. Le vamos a poner comino. Comino no necesitamos medir, pero ustedes pueden medirlo. Solo nomás así puesta. Una, dos, tres. Cortamos hasta diez, para hacerle la pimienta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Le vamos a poner diez molidas de pimienta negra. Le vamos a poner culantro y achiote, el mismo dos sobres. Vamos a poner un poco el sabor. Vamos a probar para ver cómo está el sabor. Le falta sal. Esta es la cuchara grande, esta si la vamos a poner al gusto, aqui tengo una, dos y vamos a probar para ver como esta el sabor, como pueden ver ya paso una hora de que lo pusimos y esta hirviendo y ya tiene sabor, pero si tocamos esta carne, esta bien dura, no la podemos despegar casi, esta un poco dura, entonces la vamos a dejar otros 20 minutos mas para que la carne pueda estar mas suave y mas buena, tengo la pilita llena, como pueden ver esta pilita esta limpia, la tengo limpia y la tengo con agua, la podemos enjuagar dos veces para botarle como el lobo o algún gusano o alguna cosa que pueda traer, no sabemos porque viene de lejos, entonces vamos a enjuagarla asi, podemos moverla una por una y le vamos a botar el agua y le vamos a poner otra agua limpia, lo podemos repetir dos o tres veces. Ya la lave dos veces o tres y las estoy secando aqui asi y las voy a poner aqui en este mantel para poderlas tener ahi mas secas y seguir los pasos. vamos a cortar el papel de aluminio, lo vamos a cortar conforme tengamos la hoja, osea solo es una muestra esta porque todavia no hemos terminado con la hoja, pero mas o menos tiene que quedar cuatro dedos y cuatro dedos de la hoja, el en medio, si la hoja es mas grande, entonces va a quedar menos, tres dedos, vamos a empezar a cortar. Vamos a empezar a ponerlas todas aqui en el comal, con fuego alto, que nos sienta pendiente para hacerle con una servilleta asi, para que miren, porque hago esto, porque esta hoja la va a llevar al tamal y necesito que sea un poco como suave, que se pueda hacer asi y cuando esta dura, ustedes la hacen asi y se quiebra, miren, entonces no queremos que se quiebre, sino que pueda doblarse, pero que no se quiebre. Si te descuidas del comal aqui de la hoja, te va a quedar asi, no lo sirve para hacer el tamal, por eso les digo que hay que hacerla, esta pendiente, solo ponerla y ustedes van a mirar que va agarrando, va agarrando matices, asi como hacerle luego, es así que mejor la vez la secamos, si, y ya la sacamos. Esta hoja la pongo para darle sabor a tamal, a frescura de monte, al tamal, y podamos tener una delicia en nuestra mesa. Están dos y media, y ya hirvio bastante, el sabor esta bueno y vamos a ver como esta la pechuga de la gallina, si esta bien para dejarla mas tiempo o no, pero como pueden ver ustedes, este, ya esta bien blandita bien. Entonces vamos a empezar a, lo vamos a apagar, y lo vamos a dejar, este, que baje un poco la temperatura. En estos momentos vamos a hacer el arroz, vamos a trabajar con el fuego un poco bajo, bajo, pero antes de mediano, y vamos a poner estas cucharitas, le vamos a poner una cucharita y media de aceite, bueno, casi dos y vamos a lavar este arroz. Vamos a ponerle un vaso y medio de caldo, de caldo de la, del caldo que salio de la, de la masa. Vamos a, ya tengo la olla aqui, en estos momentos voy a sacar el caldo, porque este caldo lo necesito para poder hacer la masa, entonces lo vamos a colar. No se, no se exactamente cuanto caldo lo, lo salio, pero si tengo aqui un, un lado a mano y vamos a tratar de llenarlo. Esto como pueden ver ya salieron, ya salio el caldo y esto ya es basura. Vamos a dejar caer el caldo aqui, la olla ya esta limpia nuevamente, para trabajar en la misma olla. Le voy a poner este balde, que son como unas siete o ocho vasos, de estos, de copas. Vamos a poner este, vamos a tratar de, de trabajar, no con todo el caldo, le vamos a poner la mitad del otro, del otro traste, asi vamos a reservar este. Vamos a usar cuatro copas del medidor, para empezar a ponerlo. Vamos a usar ocho, voy a llenarlo nuevamente. Voy a usar tres, tres tazas de estas de copas, serian cuatro, ocho, dieciséis de harina, de maseca. Dieciséis de estas, de estas tacitas y vamos a mover. Si se miran aguado aqui, que se mira como, bastante solido, asi como agua, eso es bueno. Porque tiene que quedar ella, para que quede con sabor, tiene que quedar asi aguado. Y vamos a deshacer las chibolas con este. Con este batidor, voy a mover duro, para deshacer las chibolas de maseca que han quedado. Hay que hacerlo bastante tiempo, algunos 5-7 minutos, para que nos aseguremos que no haya ni una chibola ahi, de maseca. Y se pueda sentir como, asi sin nada. Vamos a usar tres copas de aceite de mazola, que les enseñe al principio, y lo vamos a dejar caer aqui. Vamos a poner a cocinar a fuego alto, y vamos a estar moviendo, hasta que miremos que ya empieza a espesar. Como pueden ver, acabo de poner la gallina aqui, y la carne esta que esta, no esta dura, ni esta asi como, demasiado suave, la pueden ver. Esta bien para comer. Hoy vamos a usar este, que el achote y condimento, que es para poder ponerle a la carne. Vamos a usar, vamos a usar una cuchara, mira. Aunque hay bastante, pero no lo voy a usar, voy a usar una cuchara no mas. Lo voy a dejar caer aqui, y le voy a poner, este caldo que había reservado aqui, le vamos a poner dos copas, y media. Y lo vamos a mover, tratando de deshacer ese achote que esta aqui adentro, mire. Vamos a hacerlo asi en las orillas, vamos a darle, un poquito, para que se vaya deshaciendo el achote. Si no podemos hacerlo, lo podemos hacer con la mano tambien. Ya deshice el achote, el condimento, entonces vamos a dejarlo caer aqui, y lo vamos a poner en este colador, por si no se deshizo alguna parte. Como pueden ver, ha sobrado, entonces ese le podemos hacer, le podemos poner otro poquito, asi como restregarlo, para que pueda adentrarlo, y quede aqui los brumos. Vamos a poner un poquito mas de caldo, para limpiar esta área aqui. Como pueden ver, ya ha bajado 6 minutos, y este empieza miren, a cuajar, entonces hay que empezar a mover bastante, y no hay que descuidarlos, hay que estar aqui, porque tenemos fuego alto, y no queremos que se nos queme la masa. Hasta que baje toda esta grasa, que miren aqui, tiene que bajar, tiene que coserse la masa, y tiene que desaparecer. Como pueden ver, la masa ya no esta agua, como la vimos al principio, sino que ya tiene una compostura como, miren, se cae, pero esta pegajosa, ya tiene macices, entonces han pasado menos de 5 minutos, porque teniamos el fuego lo mas alto que podia, no los hemos descuidado, la hemos estado moviendo aca, y hoy esta lista ya la masa, ya la apague, miren, porque asi tiene que quedar. Tengo 3 papas que ya las estoy lavando aqui, las voy a pelar, este, para seguir el procedimiento. Ustedes pueden usar pelador, o como quieran pelarla, yo, se me hace mas facil usar el cuchillo. Como pueden ver, la carne de pollo, la volve a poner aqui en una olla, y le eche el condimento, para que tenga su caldito, la vamos a dejar siempre en juego alto, para que vaya bajando todo este caldo, y poniendo tanto, la gallina sigue cocinándose, para estar mas, mejor cocida. Vamos a dejarla unos 5 o 7 minutos, solo para que baje el agua. La masa, como pueden ver, ya no esta agua, ya enduro, miren, esta caliente, pero no helada, esta caliente, entonces vamos a trabajarla asi caliente, porque es importante para poder manipularla. Vamos a usar una copa, de esta, vamos a hacer primero, el primer tamar, que es el de gallina. Vamos a poner, un pedazo de carne, y le podemos poner un poquito tambien de caldito. Vamos a ponerle una papa, un chicharo, o un olivo, como le dicen. Le vamos a poner dos, para ser generosa, y le vamos a poner tambien un poquito de arroz, aqui. Y ahi le vamos a cerrar. Cuando lo cerremos, lo hacemos asi rapido, le damos vueltas, apretamos los lados, volvemos a dar vueltas, se queda tocado, y le dejemos un lado aqui, y otro lado aca, y ya tenemos el tamar. Vamos a hacer el segundo, que es una copa, este, vamos a hacer de lenteja normal, miren, una cuchara, y lo vamos a envolver. Lo mismo proceso, cuando lo hagamos, hagamoslo rapido, lo cerramos, lo volvemos a enrollar, le pegamos los lados, volvemos a enrollar, le apretamos para que quede socado, le apretamos este lado, y este lado, y ya tenemos el tamar de lenteja. Y ya tenemos el tamar de lenteja, y ya tenemos el tamar de lenteja, y ya tenemos el tamar de lenteja, un buen pedazo generoso le vamos a dar, para que el que se lo coma, este bien feliz en esta cuarentena. A mi mente. Y si no les cabe, pueden usar otro papel, o si quieren ser generosos y no les cabe, pueden usar otro papelito, y lo hacen un poquito mas, al ver diferente que los otros, pero yo se que va a ser feliz a muchas personas, a poder descubrirlo. Como pueden ver, este, aquí tenemos un tamar de gallina, y aquí tenemos el caldo, miren pueden echarle el caldo, el arroz, papas, ustedes no se compliquen, miren, usted puede ponerle dos papas, le puede poner, lo normal es un olivo, pero podemos ponerle, es generoso en esta cuarentena, miren, podemos ponerle cuatro olivos, y lo podemos hacer gordito, no hay problema, nadie le va a decir nada, haganlo como, como le parezca, y se sienta a gusto, y coma, pues si le sale gorda, pues come con su pareja, o comparte, y si le sale delgado, se lo come usted solo. En el principio les dije que íbamos a cortar, y los iba a sobrar esto, ya lo tengo limpio acá, no se compliquen mucho, este, ponganlo aquí abajo, para que no se le come el tamar, y le pueden poner hojas, así voy a poner a cocinar ahorita los tamales de lentejas, y le vamos a poner un poquito de agua, solo para que agarre vapor, y lo vamos a dejar, como ya está cocida la lenteja, cocida la masa, cocida todo, entonces lo podemos dejar nomás unos cuarenta minutos, para que puedan endurarse. Voy a poner cuatro tazas de agua, aquí por la orilla, que vamos a poner este, el juego a mediano, mediano bajo, pues si queremos que hierva, pero que no se consuma el agua, y lo vamos a dejar cuarenta minutos, para que agarre macicés el tamal, y tenga, esté cocido bien completamente. Vamos a ponerle lo mismo, cuatro copas de agua, los tamales de frijol son estos, y estos son los de lentejas, que vamos a poner hojas, para que, agarre este sabor, y lo vamos a tapar, y lo vamos a, siempre recordemos que vamos a trabajar mediano, bajo, este es bajo, y este es mediano, entonces en medio, y lo vamos a dejar cuarenta minutos. Aquí tengo otras cuatro copas de agua, normal, agua del ciclo ahí, vamos a poner los tamales de gallina. Miren, me salieron, me quedaron cinco, como este lo hice grande y hermoso, para algún amistado, o alguien que se anime, este, podemos hacer estos, estos tamales, los vamos a tapar, los vamos a dejar a fuego, siempre recuerden, a bajo fuego, para que, no se seque la agua, y puedan cocinarse, ahí hay que chequearlo cada quince minutos, para ver si la agua no ha bajado, y siempre hay. En medio, los tamales ya pasó una hora y veinte minutos, entonces vamos a apagar, porque, tardó una hora y veinte, porque como los pusimos a fuego lento, recordemos al principio, y no, no le eché más agua, ni nada, y vamos a empezar a, poder, mirar cada, cada uno como los quedó. Vamos a abrir el primer tamal, que es el de pollo, para ver como los quedó. Miren, ustedes tienen la última palabra, para que puedan este, mirar y comentar. Y vamos a abrirlo, para que miren, el sabor está perfecto. No, no, solo necesitamos de cocinar a esta papa, y vamos a probar la papa, para ver si ya está cocina. Miren, está blandita, ve. Miren, vamos a poder probar este de pollo, para decirles como está, y vamos, después vamos por los otros tamales, para que lo puedan ver. Perfecto, no, no necesitan sal, no necesitan nada. Si quieren pueden echarle ketchup, para, por algún sabor que quieren, pero de ahí, está perfecto de, de sabor, está perfecto de, de todo. Está rico. Hoy vamos a destapar otro tamal, para que ustedes puedan verlo. Este es el tamalito de lentejas. Este, este, tamalito, está que resbala, miren. De suave, y cuando pongo el cubierto, se va fácilmente, porque está suave la masa, y con buen sabor. Hoy voy a probarlo, para que ustedes puedan ver. Miren, hasta el humo sale, ven, de lentejas, porque está calientito. Mmm, muy bueno. Anímense, como les digo, en esta cuarentena, y coman diferente. Pueden hacer diferente, diferente, cada día, menú, y así, pues, todos estén más felices todavía, porque hay manos mágicas en la casa. En estos momentos, voy a hacer, este, el último tamal, que es el de frijol. El tamal favorito, el de Noeli, y Daniel Fernández. Este, ya sabes Daniel, aquí está tu tamal, mira. Ya sabes, si te gusta darle un like. Ahorita lo voy a probar en nombre de los que están viendo el video, y en nombre tuyo también, y de Noeli. Como pueden ver, ya terminamos el labor del día, espero que puedan hacerlo y compartir con sus familias y amistades. Espero que puedan saborearlo también pronto, y me puedan hacer saber si lo hicieron. Este, en estos momentos voy a hacer, este, lo más difícil de este día, que es probar el tamalito de frijol. Bueno, muy bueno. Y si les gusta y quieren seguir compartiendo conmigo, pueden suscribirse a mi canal, Nidia Televisión. Y así, cada vez que yo publique un video, una receta, o cualquier cosa que haga, este, YouTube les va a comunicar, les va a decir que hay algo nuevo y lo van a poder ver. Espero les guste y disfruten el video.